Aquí estamos en un nuevo video, ya sembraron la mata de huerta Ay si, pero no los muevo porque botan las florcitas Y el de Anona también Está bien cargado de flores Si pobrecito, él se va a secar, ya me va a echar naranjita Se lo voy a quitar ahorita Aquí está el chiquito que está, ahí tiene flores bastante Le dicen come mano ¿Ah si? ¿Se come las manos o se come los palos? No es que se come mano, se come las manos Pero está lastima a los palos de tocarlos Pero viendo vos quitar, por cierto molesta a los palos Vea, venía, voy a venir y dame vos Ay ahí se ve Este es el famoso come mano Hay que los voy a mostrar las ropitas y otras No me había fijado Y esto molesta a los palos Que le voy a botar unas ropitas así pero... Por aquí Estos palos este, este tenemos un especial cuidado Si porque si no secan los palos Te van a comer la mano Ah ese es el bejuco come mano Si Si Agua te va a comer la mano ahorita Tiene bastante Es nuevo para mí no lo conocía ese bejuco yo Ni porque lo tenía en la casa Ni porque lo tenía en la casa Ni porque lo tenía en la casa, mire ven No me había fijado Lo que hace, mire perder la planta Ah Así como estaba en ese naranjito Ajá Iba a secarlo el naranjito Iba a secarlo Dice que lo que yo les quiero comentar es Ajá Y este bejuco no es que se coma las manos Ah no? El nombre es come mano Pero lo que perjudica es el palo Que se come el palo Hasta el palo Lo que viene Que es lo que viene haciendo Que se le enrede, se le enreda Y lo seca Lo viene horcando Y después que lo seca Y queda el verdecito Y el bejuco Y el... Ah no hombre Es un gran chaparro Ah, el no muere? No, el nunca muere El mata el palo y el sigue Es una aguilla El empezaba a ver Ajá Y entonces este cuidado Que hay que tenerlo en este bejuco No cabal, si No es como lo vuelvo a repetir Verdad? Ajá Que esta tiene una mata y huerta Agarra aquí Y se enrolla, se enrolla Es el rollo Hasta que la mata Las orcas Las orcas Las orcas, si Entonces el orca palo El orca palo Y entonces venimos Y les quiero mostrar estos otros El nopal Aquí el famoso nopal Estos palos Ustedes recuerdan Que traje la muy oreja Ajá Era una orejita Ajá Y se hacen grandes Si, se hacen grandes Mata Y entonces aquí esta el otro Que esta recién tembrado Y dicen que eso verdad Yo nunca lo he comido Pero dicen que lo sancochan Lo hacen frito con huevo Dicen Así dicen Es muy rico Así como esta Tiene una Una espinita Ajá Así Ajá Como el castaño Tiene Tiene Así como esta Tiene ya Ya tiene Están tiernitas Pero si espinas Lo molesta uno Pero dicen que es bueno para el azúcar Dicen Para cualquier enfermedad Y mire el teberinto Aquí lo tenemos Ah Y mire que usted está rodeado de solo medicinas usted Ahí está el palo famoso teberinto Dicen Es la moringa que le dicen también va La moringa Pero decimos teberinto moringa Si Pero si dice que esta Yo ya he sembrado tres palos Si Pero si que nacieron semillas este caro Oh Pero si quedó Pero suficiente Aquí está mire Esto es el Y eso dicen que lo hacen en sopa En arroz En cochado En arroz frito Dicen Dicen que si queda bien rico Dicen Queda bien bonita la ramita Pero muestreles ahí a todos los amigos suscriptores Que clase de palo es Usted Yo Si usted Teberinto Ah teberinto Y le vemos moringa Otros lo conocen por moringa Y así Ajá Pero más lo conocen por teberinto Y la semilla es buena Ah para las azucaras Y dicen que la beben también No Si pobrecito ya lo son popo Ya lo iban a matar Y está recuperando Como está el palo Y ya en grueso Ni un año tiene Si Todo está bien grande Ya Yo aquí lo vine a poner Y como lo cual Dicen que le voy a mostrar Las famosas sábiles Aquí están Ajá Es la sábila Ajá Esa casa que se ve allá Es la de Don Ramón Es la de Don Ramón Esa casa que está al frente ahí Es la de Don Ramón Ajá Si él anduviera afuera Lo vemos de aquí Ajá pero ¿Para platicar? Ya estuvo Ya está lejos Solo nada más el cerco Ajá De allí Y entonces por eso Es que no estamos ubicando bien Aquí tengo el quineal Ve esta pichinga Me la trajeron para allá Ya la tenía alzada Ay Dios Ajá La voy a pasar para allá Porque esta pichinga Guárdala Porque a veces la ocupa usted Para echar maicillo Echar algo así Para guardar cualquier Ajá Acá va Porque mire Aquí va Mire Mire cómo va Ajá No hombre Si va echando retoñitos bastante Si es grande Por lo que se ve Si se hace Es como una cruzita Ajá Porque mire aquí Es una cruzita Mire Y usted recuerda Que fue una orejita de esta Una orejita la que se sembró Si estas se hubieran ido recto Se hubieran hecho como esta esta Así Cabal Pero como allá donde va creciendo Sí Va andrandeciendo Va andrandeciendo Y ahí Fique mire cuánto cuchillo hay No hombre Si eso estaba enfocando ahorita Mire que se ve bastante Cuge Y Cómo se ve el paisaje Todo bien bonito Verdad Porque mire Cuge Mira ahorita Es la mera cosecha del Cuge Así es Pero no tan grueso todavía Esto lo que abunda es Cuge Ajá Porque el pepeto Ya pasó la cosecha a algunos Y algunos hay Pero bien que así vamos Poco a poco Le vamos mostrando A todos Que vean el Cuge Pepeto Teberintos Que como lo cual Ya se los nombramos Ajá Así es Y faltan muchas cosas Que no le hemos mostrado Sí así es Faltan bastantes todavía Tantas cosas Pues si Nosotros los conocemos por un nombre Y tal vez los conocemos por otro Por otro cabal Porque como cada quien los conoce Diferente Ajá Así nombramos todos Los nombran diferentes Pero cada lugar tiene su diferencia En las cosas que las conocen Así es Porque aquí cualquier palo hay Porque hay palo de anona De todo Aquí hay de todo Y en eso lo favorecemos nosotros Que vivimos en el monte Fíjese En el campo Por eso lo que sea Pero lo cierto es que lo favorecemos en varias cosas En varias Es bastante Sí Porque por lo menos si usted quiere ir a cortar un cuje y comérselo Pues ahí está el palo Es de vega de rita Ajá Y se come en verdad Ahí se come Y esta por acá no hay nada Porque este es nacional de la vega rita No cabal Y como pueden ver el paisaje ahí se ve tan lindo Lorena dice que cuando se siente aburrida Dice aquí se viene a ver Dice ¿Va que sí? Ajá cabal Para desaburrirme el nombre Pues sí Otro ventillito Ajá Bueno como lo cual aquí está Ajá Entonces como lo cual aquí estamos mostrando Lo que nosotros estamos muertos No así es Todo tiene su Así es Este para acá miren Bueno y estos tablones los he puesto yo aquí Para que los defiendan a tierra Así es Miren como tengo aquí Tenemos como usted la mano No todo tapándose ahí para que en el terreno no se lave Porque si no se va toda la tierra a dar al río Ajá Y ya queda lavado aquí el Miren El pedacito de tierra Voy a seguir poniendo No y le quedó bonito Ay miren Porque se pone liso Sí para el invierno verdad para bajar aquí pero Ajá Así con piedritas queda bonito Queda bonito Ajá Si te detienes uno cuando vaya para abajo Sí cabal ahí si vos te echas ahí quedas sentadita mira Porque eso vamos intentando de arreglar Y vos vas a decir yo así me siento Así me siento Ajá Y es como tal para los jocotes para que te laten va No por eso no hay pena que se caiga miren Sí Aquí está un cojollito bien tiernito de jocote miren Dicen que los jocotes en horchata así el cojollito es bueno dicen Dicen que es bueno para cuando tienen parásitos dicen Así dicen pero no hay como jocotes propios tiernitos dicen Ajá así dicen Ahí va poco a poco Vamos allá Bueno pues entonces vamos ya para adentro Ay ya estaban olvidando todos los Ya estaban olvidados Materiales que habían traído para sembrar la matehuerta verdad No pero ya la sembramos Ya vos ya quedó la matehuerta y ya alzamos los pies aquí Así es Ya guardarlos y a ver que Ya guardarlos pero yo aquí afuera los dejo todos Ajá porque Creo que falta todavía muchas muchas cosas que hacer así es Muchas cosas que hacer así es Faltan bastante Ajá muchas cosas Ajá Pero ahí vamos poco a poco Vamos paso a paso Me imagino que usted se siente orgulloso de andar con sus hijas Ay carmen Ay que me faltan dos todavía ¿Le faltan dos todavía? Decía que nos faltan dos a nosotras Si cabal así es Ajá 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 Yo pensé que eran solo suyas No 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 De ambos como De ambos sí Pero no es ambos Ajá Ambos con sanduas diferente Bueno pues entonces aquí siempre que nos están viendo en Goplay y les pedimos a todos los amigos suscriptores de que nos sigan viendo que no dejen de ver nuestros videos porque yo aquí de dos mis hijas de dos hijas de nosotros así es así es siempre nosotros aquí en los videos ¡Gracias!